Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas DJ Party Mix Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Hola que tal mi gente, les saluda Patio Cuadra Saludando a DJ Party Mix Yo no tengo plata, yo lo que tengo son problemas y deudas ¿Ya escuchó? No me vaya a escribir, no me vaya a buscar Que ni en Google me encuentran No estoy copiando Me pasó lo de Confu Se confundió, se le cayó la vuelta Se reventó No me vaya a escribir, no me vaya a buscar Que ni en Google me encuentran A mi mi se está bien guapa Bonita tiene la tapa Y ahorita no tengo plata Ando como en mi piplaca Pico y placa Mi mi se está bien guapa Bonita tiene la tapa Y ahorita no tengo plata Ando como en mi piplaca Pico y placa Y si quieres Borreme Elimineme Bloqueeme Busque su marrano maleo Borreme Elimineme Bloqueeme Ando como la bolueve Borreme Elimineme Bloqueeme Busque su marrano maleo Borreme Elimineme Bloqueeme Ando como la bolueveve Usted lo sabe Quítese el traje Deje el pisaje Que cuando se suba No va a haber que lavaré Pero si es que son 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 Borrongaje Que son 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 Pero si es que son 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 Su billete pal pal Son 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 Pero si es que son 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 Borrongaje Que son 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 Busque su marrano Busque su marrano Busque su marrano Busque su marrano Potty meets Busque su marrano 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 Baby Me take a bus, me take a call, me take a phone, take a train Me take a dance, me don't hold in, I try my best just to find Yeah, baby Descompone friends, eh Pa' convencerte que solo los quiero tener Que tú eras mi testigo, mi fantasía contigo Susurras de los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, de nosotros paramos DJ Party Mix El que mezcla sabroso Todas las noches rum, ay, 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 ay This is the rhythm of the night We're about to spin the air Put your hands up in the air Put your hands up in the air DJ Party Mix Party Butch is on my dick, tell him give me one minute Ayy, macarena Ayy, macadilla, macadilla, macadilla Put the chopper on a nigga, turn into a sprinter Butch is on my dick, tell him give me one minute Ayy, macarena Ayy, macadilla, macadilla, macadilla Bitches on my stick but my name is Harry Potter She lickin' up, nigga disappear like powder She asked for some dollars, now the bitch get nada And I'm in this bitch for my click I'mma throw 20 racks on the bitch Three phones on my lap World on my back She gon' be tapped then if a nigga tap You look like someone that I used to know Undefeated with the bitches, I'm invincible Dame sed invisible, nigga, been a Jew Want me to be miserable, but I could never miss a hoe DJ Party, vamos a colocar a gozar a esta gente Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Party Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con loca está Pidiendo que otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys, and I'll say a bae-oh Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a badder bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, we gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen like DJ's Party Mix No la trates de controlar, ella siempre será libre La foto no la tiene que editar, los filtros son inservibles Si quieres algo fuera de lo normal, baby, solamente dime Casi no salgo y no lo voy a negar que por ti fue que yo vine Y ahora busca salir de la rutina De dar canabino a la nicotina En alta siempre como sotestima Pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Te doy lo que tú pidas Dice que perreáramos una canción antigua Me llama de una cuando se activa Me llama de una cuando se activa Y dice que la sativa la deja pensativa Ella busca salir de la rutina De dar canabino a la nicotina En alta siempre como sotestima Pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Yo te doy lo que tú pidas Dice que perreáramos una canción antigua Me llama de una cuando se activa Y dice que la sativa la deja pensativa Ella prende sativa y se activa Se ve muy atractiva, es una diva Quiere que me la perre en vibra Y baby pa' quemar manda a buscar una libra Odia la monotonía Por eso en diferentes cosas yo se lo ponía Siempre quería repetir si yo mala comía Y obediente seguía Y ella todavía estaba encendida Siempre en alta Perreamos una vieja de alta La tuve encamada y no le quise dar de alta Mami tú te luces cuando todo eso se te marque Y si ves que otra matas que ella es la borra del mapa Ella busca salir de la rutina De dar canabino a la nicotina En alta siempre como se autoestima Pero conmigo se fue esta baba en una esquina Yo te doy lo que tú pidas Quiso que perreáramos una canción antigua Me llama de una cuando se activa Y dice que la sativa la deja pensativa Foto sin filtro pa' la playa en Gistro A veces va sin panty pa' la disco A ver si pa' mi casa yo la invito y yo la desvito Baby si yo invito sube foto sin filtro Va pa' la playa en Gistro A veces va sin panty pa' la disco A ver si pa' mi casa yo la invito Todos los días algo distinto Y no la trates de controlar que ella siempre será libre Las fotos no las tiene que editar Los filtros son insorbibles Y si quieres algo fuera de lo normal Baby solamente dime Casi no salgo y no lo voy a negar Que por ti fue que yo vine Ella busca salir de la rutina De dar canabino a la nicotina En esta siempre como se autoestima Pero conmigo se cuesta barba en una esquina Y todavía es lo que tú pidas Y eso te perdiara más una canción antigua Me llama de una cuando se activa Y dice que la sativa la deja pensativa DJ Party Miss El que mezcla sabroso